Nos encontramos en el exterior de la EPC Grau, justamente donde se encuentra el lugar donde llegan los amigos transportistas, las cisternas para llenar el agua. Aquí estamos y aquí están llegando muchos vecinos de diversas partes de Paita, porque no hay agua, varios días sin agua. Problemas en el Arenal. El Arenal indica que hay un problema de unos equipos que se encuentran en mal situación, pero los vecinos están a esta hora llegando hasta este lugar. ¿Usted dónde viene? De los laureles. ¿Desde cuándo no hay agua? Desde hace cuatro días. ¿Hace cuatro días recién? Una semana ya. Ok, señora. ¿Usted lleva toda esta agüita ya? Sí, sí. Ok, ahí le dejamos que está ahí llenando todos los baldes posibles para tener agüita. Cuénteme, usted también, ¿de dónde es? ¿De qué sector? Miguel Grau. Desde Miguel Grau. ¿Desde qué hora está aquí para llevar agua? Ya hace de las once. Ahora, ¿hace cuánto tiempo no llega agua en su zona? Ya hace una semana, amigo. No hay agua en Paita, ya van varios días con este problema. Como ustedes ven, hay más baldes y hay unos señores que se han retirado por tema de que no avanzaba la cola, pues varios llevan sus baldes en cantidad y hay que esperar que llenen. Desde Fe y Alegría. ¿Tampoco no hay agua en esta zona? No, no hay agua. Tienen que venir hasta acá para poder llenar sus baldesitos. Así es. Sigue llegando más gente hasta este lugar, un punto donde no pagan. Aquí la gente saca su agua normal y no hay ni un pago. Pero hay otros lugares donde se paga para sacar el agua. Vamos a conversar con estos señores. Señor Elio, ¿ustedes de qué zona es? Vengo de Consuelo de Velasco, del asentamiento humano. ¿Tampoco no hay agua desde cuando? Nada, señor. Tenemos ya prácticamente va a ser un mes así. Por allá sufrimos todos los años con el agua. ¿Usted tiene que venir hasta acá para llevar agua? Sí, maestro, sí, correcto. Venimos aquí porque no tenemos ni una gota de agua. ¿Paga usted un recibo? Claro, claro, señor. Y aquí nos cobran así todavía, puntuales. A veces todavía nos cobran de más. ¿Qué hacemos con los señores? Pésimo servicio que brinde el pesegrado. Exactamente, maestro. Bien, están entrando las cisternas para poder llenar y tienen que acomodarse en esta zona. Cuidado con los baldes. Entonces, más al fondo hay otras motos que siguen llegando y esto es constante. Toda la mañana está en este proceso. Llega alguien, llena sus baldes y se va. Bien, entonces ahí está, como ustedes ven, afuera de la EPC Grau, donde se encuentra la bomba. Este es uno de los problemas que vive Paita. Paita lleva más de una semana sin agua y reitero, la EPC Grau, por informaciones que manejamos de manera interna, nos indican que el problema sería en el Arenal. Me dicen que el motor de captación se ha malogrado en el Arenal. Esta es la información que tenemos hasta esta hora de la mañana. Y no tienen capacidad de bombear agua a estas zonas. Bueno, dicen por acá, la información es que el motor que es de captación se ha malogrado. O sea, lo que trae el agua, la fuente, está dañada. Entonces, no hay solución hasta el momento. Si antes era menos, ahora no hay nada. Ahora, prácticamente Paita está sin servicio de agua y sin saber hasta cuándo lo podrán reparar. Así que los que tienen agüita en sus tanques, cuiden el agua, no lo desperdicien, porque todavía no se sabe cuándo se va a reparar este servicio. Bien, entonces es muy posible que continuemos con una semana más sin agua. Así que a tener bastante cuidado con la información que estamos manejando. Nos indican que el motor de captación de agua en el Arenal está dañado. Y esto sumaría a la problemática que ya existe desde hace días atrás. A tener bastante cuidado, amigos usuarios. A cuidar el agua, los que tienen su tanquecito y los que no, pues, lamentablemente tendrán que seguir llegando hasta este lugar. O comprar el agua en estas motos furgones que también hacen su negocio en estos tiempos. O comprar el agua en estas motos furgones que también hacen su negocio en estos tiempos.